El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana, en compañía del Comando del Departamento de Policía del Cesar, realizó una teletón para recaudar donaciones a los damnificados del municipio de Bosconia. En la campaña denominada Una semilla para Bosconia, también estuvieron vinculados los gremios del Programa de Red de Participación Cívica de la Policía, la Policía de Vecindario y la Red de Apoyo, los cuales pudieron entregar mercados, colchones, útiles de aseo, ropa e implementos de cocina con el fin de solidarizarse con las personas más necesitadas de este municipio. En esta actividad fue beneficiada la Policía Auxiliar Karina Vides, quien fue víctima de la catástrofe por la ola invernal, y ella agradeció a los oficiales por el acompañamiento a su municipio en estos duros momentos.